Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La fiera tuvo un fin de semana complicado en la jornada doble, ya que de 9 puntos en disputa solamente pudo obtener 4, enfrentando a rivales que en el papel eran menos complicados. Tras empatar en casa un gol ante el Atlas, visitó al equipo de Puebla, donde desafortunadamente para los dirigidos por Nacho Ambriz, las cosas no caminaron, esta vez cayeron 2 por 1. Con varias ausencias, los leoneses encararon este compromiso y tuvieron problemas para dominar al Puebla, que se fue adelante en el marcador con una pena máxima. Después, con una jugada a tres toques, recibieron el segundo y aunque Sosa acercó la fiera, no pudieron igualar el marcador. Los que fueron reconocidos este lunes fueron los atletas panamericanos de la ciudad de León, quienes tuvieron una actuación histórica en Lima 2019, obteniendo preseas para el municipio. El propio alcalde, Héctor López Santillana, les ofreció un mensaje y posteriormente Nacho Prado, doble medallista de plata, habló sobre su participación. Mi copa es el 3 de noviembre, en casi un mes y poquito, y de ahí empezamos, de ahí es Rusia, Inglaterra, y veremos si vamos a ver, pero todo, a Canadá también, que es una que nos puede favorecer, y pues de ahí hasta el día. Los que han tenido muy buen arranque de temporada son las abejas de León, quienes este fin de semana se estrenaron en el domo de la feria, venciendo en par de encuentros a los Santos de San Luis. El equipo leonés tenía varias temporadas que no comenzaba con récord positivo, y ahora marcha con una marca de tres ganados y una sola derrota, a pesar de tener lesionado a su estrella Michael Essay. Y este fin de semana fue de clásicos, en el regio se impuso Tigres 2 por 0, situación que le costó el puesto a Diego Alonso, mientras que las águilas de la América pasaron por encima de las chivas en el Azteca 4 por 1. La nota del fin de semana fue la entrada del pollo briseño sobre Giovanni Dos Santos, que lo dejará fuera de las canchas por lo menos seis semanas, mientras que el jugador del Guadalajara se disculpó públicamente, pero existe la duda si la entrada fue de mala leche o fue un accidente. Pues sin duda muchísima información la que tuvimos en esta cápsula del día de hoy, los invitamos a que sigan leyendo todas las notas a través del portal zonafranca.es. ¡Gracias!